Bueno, pues si habéis leído el título de la charla, parece que se lo vaya a quitar a los frontends, más bien. Pero yo creo que la idea es más acercar a los backends a lo que es el mundo del frontend, que entiendan mejor tener un puente entre lo que hacemos, sin acabar de rebatarles el trabajo a los frontends de momento. La descripción de momento tiene como unos casos de uso muy concretos, que serían pues alguna persona no muy familiarizada con lo que es el frontend, sobre todo con lo que es el DOM, alguien que le cueste el manejo de eventos a través de Javascript. Entonces, para ese tipo de perfil, mucho más orientado quizás al backends u otras disciplinas, que hacerle más fácil el uso del DOM, el manejo de eventos, el acercarle a ese mundillo, sin que tenga ese impedimento, esa barrera de no conocer la tecnología. La ventaja es, sobre todo eso, que es una forma muy sencilla para gente que no está familiarizada con Javascript, de hacer frontend. Además, es una forma de acercar a gente que hace Python, que es el lenguaje actualmente más extendido, a lo que es el paradigma que se usa en el front, y a las tecnologías que se usan, las librerías. Y además, otra ventaja muy grande es que podemos importarnos librerías grandes de Python, como puede ser librerías de data como NumPy, o librerías de guía, de ML, al frontend, y que computen en el lado del cliente, en vez de tener que hacer esa computación, en nuestros servidores. Y otra ventaja muy buena al ser entorno Python es la comunidad, que hay mucho código abierto, mucho soporte por parte de la comunidad, y se abren muchas líneas de conversación. ¿Desventajas? Pues al final, no lo veo una desventaja, pero creo que hay que orientarlo bien. PyScript no viene a reemplazar a Javascript, no vamos a conseguir el potencial de Javascript, ni el rendimiento de Javascript, pero pues tiende un puente, tiende un puente que creo que es interesante y creo que la cosa es saber combinar ambas disciplinas. Ya al principio, cuando nació, creí que era un poco más algo experimental, un poco un juguete. Realmente no, sí que tiene un buen soporte, está detrás Anaconda, que al final es una empresa grande, y ya lleva dos años el proyecto funcionando. Es cierto que no es algo que yo haya visto en producción per se, pero va más allá de simplemente visualizar datos, es verdad, que te facilita el tener tu interfaz de datos, y sobre todo a las personas que se dedican a la tarea de datos, ingeniería de datos, poderse hacer su propia interfaz sin tener que cambiar el lenguaje. Pero va más allá, por ejemplo, para el tema de hacer pequeños videojuegos en el frontend, pues también está muy guay, porque nos agiliza el desarrollo. Y no solo a nivel de visualización de datos, para muchas cosas de matemáticas o de cartografía o tal, también nos agiliza el plasmarlo en la pantalla. Ya digo, siempre desde la perspectiva que no tengamos un conocimiento muy profundo en JavaScript, y nuestra área de especialización es Python, nos ayuda mucho, nos arregla bastante la vida, y nos hace independientes de tener que ir a una persona de frontend a pedirle que por favor nos plasme esto. Yo creo que, visto el apoyo en la comunidad, y visto que sí que poquito a poco van haciéndose cositas, creo que se establecerá como un buen marco de trabajo para proyectos de data, para agilizar su visualización, para crear sobre todo proyectos open source, o proyectos que la gente haga independientes, facilitar mucho mostrar esos resultados, porque actualmente librerías fuertes de visualización de datos, todos tenemos D3, pero súper complicada, y creo que con esto podemos llegar a hacer cosas muy parecidas como las que haríamos con D3, pero con una barrera de aprendizaje muchísimo menor. Entonces creo que poquito a poco irá cuajando, sobre todo orientado en ese área, en la visualización de datos, y ya digo, aquí seguramente en proyectos más underground, más open source, más proyectos propios, que en empresas que vayan a mostrar datos de cara al usuario. Pero bueno, no sé, ya veremos qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!